entre los insectos existen 2 grupos que son muy similares entre sí, y el aprender a diferenciarlos puede ser de mucha ayuda, por lo que aprendamos las diferencias entre las abejas y las avispas, estas en city animal donde aprenderás mucho del reino animal, por lo que te invito a que te suscribas, así que comencemos con el video. son artrópodos muy parecidos que tienen miles de especies entre cada grupo repartidos en el planeta, pero entre sus diferencias una de las primeras es su perfil, las abejas son recordadas por su tamaño siendo insectos pequeños pero voluminosos, de hecho se ha reiterado en múltiples ocasiones que por el largo de sus alas, ya que no superan la distancia de su abdomen, tienen todo en contra para volar, sobre todo por su peso, mientras que las avispas tienen un cuerpo mucho más delgado y fino, con alas mucho más alargadas que sobrepasan el largo de su abdomen, esto las convierte en insectos especializados para ello y pueden volar con mucha más agilidad. esto también se ve en su forma de vuelo, ya que las avispas son mucho más veloces y silenciosas, requiriendo de un menor esfuerzo para moverse, sumado a que tienen un perfil aerodinámico, que les otorga la facultad de ser más veloces, mientras que las abejas son lentas y muy ruidosas, debido a que requieren de aletear con mucha más fuerza, esto es un desgaste muy importante para estas últimas, por lo que requieren de una fuente de alimento que les proporcione una mayor cantidad de energía que la metabolice rápidamente. las abejas requieren de consumir néctar para obtener azúcares que sean transformados en carbohidratos, que a su vez se metabolizan muy rápido, motivo por el que requieren de consumir una alta cantidad que obtienen en las flores, esto las convierte en un espécimen fundamental para el ecosistema, ya que al visitar flores a estos se les impregna polen en su exterior y lo llevan a otras, polinizando y ampliando la distribución de las porciones vegetales, desde el pasto hasta árboles, mientras que las avispas tienen un comportamiento casi en su mayoría de carnívoros, estos capturan diferentes presas para consumirlas, convirtiéndose en equilibradores de diferentes especies, siendo muy voraces, esto no significa que algunas no consuman néctar, pero tienen una alimentación mucho más carnívora. aquí hay otra diferencia que es poco apreciable, la mayoría de las avispas tienen un aguijón que utilizan para cazar, esto lo hacen con el fin de picar una presa y paralizarla con el veneno que le inoculan, su aguijón es una punta fina con la que pueden picar varias veces, además les permite defenderse de amenazas potenciales, donde una sola puede atacar más de una sola vez, mientras que las abejas que cuentan con un aguijón, solo lo ocupan como método de defensa, pero tiene una condición ya que tiene bordes, que hace que se enganche provocando que la abeja tenga que desprenderse de este, desencadena una evisceración y muera por el evento, mientras que el aguijón seguirá clavado e inoculando veneno, por lo que las abejas solo pueden picar una sola vez y posterior a esto se mueren. otra característica está en su integración social, las abejas forman grandes grupos dominados por castas, las cuales crean un nido enorme formado por paneles hexagonales, teniendo una población en cada uno de sus núcleos de más de 50 mil pobladores, los cuales tienen mucha actividad y comunicación entre sí, recurriendo enormemente a la trofolaxia, que es la expulsión de un líquido predigerido con alto contenido de azúcar, con el fin de almacenarlo y consumirlo en época de escasez, la cual llamamos mien, algunas especies producen una alta cantidad que el ser humano utiliza para su consumo, mientras que las avispas puede ser muy variable en cuanto a su congregación, van desde ser solitarias o formar grupos estructurados de la misma forma que las abejas, pero en menor cantidad de su población y es la reina la que se encarga en la creación de un pan a lo avispero, tienden a ser algo sociales entre sí, pero por lo general se rigen más por un comportamiento individualista. existe otra diferencia importante, los ojos de las avispas tienen una forma muy peculiar, ya que son ovalados con una prolongación circular, para mí se asemeja mucho a una coma, esto les ayuda a tener un rango más amplio de visión, mientras que en las abejas son ovalados a circulares, sin esa prolongación, las cuales les ayuda para mirar los colores de las flores y determinar que se encuentren en la maduración adecuada donde producen néctar, estas diferencias son algo marcadas y tienden a permitir que las identifiquemos con la vista, pero existe una primordial y te permitirá identificarlas con mucha más facilidad. las abejas en su exterior se ven diferentes y eso se da porque cuentan con muchos pelos que la recubren, sobre todo en el tórax, esto les otorga diferentes cualidades, para empezar les ayuda a la termorregulación y a mantenerse activas durante el invierno, aun cuando se enclaustren en su panal, mientras afuera esté nevando, ellas estarán activas. los pelos les permite llevarse el polen a otros lugares, sirviendo como una especie de velcro y trasladarlo para polinizar a otras flores, provocando que estas aumenten su extensión y otra de sus funciones principales es que les ayuda a identificar las vibraciones provocadas del exterior y conocer diferentes eventos físicos. mientras que las avispas tienen un cuerpo liso, algunas tienen pequeños pelos pero no son tan peludas como las abejas, esto les permite tener un perfil aerodinámico y a moverse con mucha velocidad, pero requieren de invernar para sobrevivir en algún lugar, este motivo se da para poder cazar a sus diferentes presas, por lo que la presencia o carencia de estos pelos serían una de sus principales diferencias. a pesar de ser insectos que uno puede tenerles miedo, son necesarios para el ecosistema y sin ellos la vida en el planeta entraría en caos, es necesario reconocerlas para saber lo peligrosas que llegan a ser y tomar las medidas pertinentes para que los especialistas tomen acciones adecuadas, esas son las diferencias entre las abejas y las avispas, si quieren aprender más de insectos les deje varios documentales y datos en las tarjetas a lo largo del vídeo. en esta parte les deje las diferencias entre las arañas y los insectos, en este lugar verás mi último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más de animales y pásate a mi canal de videojuegos citygamer, te la pasarás muy bien, nos vemos en un próximo vídeo.